Bueno, ya me registré y bueno, pues este, me estaré retirando el día 12, el día 12 de abril. El día 12 de abril, este, seguimos trabajando y bueno, pues la administración, hay mucho por hacer. Entonces el día 12 de abril me estaré ya solicitando ante el ayuntamiento, pues ahora sí que la licencia. Sí, bueno, de inicio porque, pues antes del inicio de la feria, sí, y pues para permitir también que quien, este, en este caso, quien en este caso me suple, pues que de alguna manera, pues pueda ya entrar y que pueda ya tomar todo el control también desde el tema de feria. Yo creo que es algo muy importante y sí lo hemos comentado, que aunque bien pudiera no irme, es lo más, es lo más sano, ¿no? Y lo más idóneo. Bueno, de los que ya se han retirado, pues fueron, este, en este momento, tres, tres funcionarios, sí, el delegado de Depositos, en este caso, el director de Lima y, pues también el secretario de Turismo, sí, de Turismo, de Economía Social y Turismo. No, bueno, pues ustedes saben que todos, cuando tenemos la capacidad y las ganas de servir, nadie estamos retirados. Yo creo que cuando hay entusiasmo y ganas de trabajar, todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, pues miren, este, pues hay, hay muchos pendientes de, de todos los días, la agenda del municipio, pues ustedes saben que es muy, es muy activa, y sobre todo en el tema de servicios públicos. Y bueno, pues hay que seguir trabajando en el tema de los servicios públicos, en lo que son las, pues las rutas de recolección, en el tema del alumbrado, este, y bueno, proyectos, proyectos que hay en puerta, ¿no?, que tienen que ver con otras áreas, como lo es el área de panteones, el área del rastro, donde se están realizando, este, bastantes cosas.